No sé cómo decir esto, pero esto es importante, lo tenía que grabar, ahorita mi mamá está dormida, hoy es sábado, no me acuerdo qué día es, bueno sí, es sábado y ahorita le voy a hacer desayuno a la América, pero quiero que vean, pongan atención las que dicen que no le ayudo ayer yo lavé un trasterillo, todavía me puse a barrer y también antier también le doy un trasterillo y también le ayude a barrer y hay veces que yo le ayudo a más cosas aparte de las que me dice que le ayude ahorita no me dijo que le ayudara porque está dormida, son como las 10 de la mañana y todos esos trastes que están ahí yo los lavé, lavé todos esos trastes y todavía, bueno, todavía aquí me faltan un poquito los trastes y todavía me falta limpiar tantito le di una sacudida a la estufa, no es lo más limpio porque yo nunca he sacudido a la estufa no, yo sé que no es perfecto ni nada, pero pues ahí lo que importa es la intención aquí, de una barrida, o sea, se ve sucio pero son manchitas del piso y toda esta mesa estaba llena de hormigas, llena, 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 porque allá hay un hoyito con hormigas bueno, el chiste es que estaba llena de hormigas y ya la limpié, rejunté todo lo que había barrí las hormigas y di una barrida aquí en el comedor entonces, ahí está, para que sigan diciendo que no le ayudo a mi mamá entonces, pues ahorita voy a grabar mientras hago el desayuno es muy raro que yo esté grabando porque pues nunca grabo, no me gusta grabarme y de hecho, no sé pero nunca grabo mientras hago las cosas, entonces siento muy raro esto lo hago porque pues estaba en la cocina un cochinero y normalmente yo hubiera solamente omitido el paso de limitar la cocina y ya saliera desayuno a mi hermano pero esto me siento como que no sé, ando con energía y quiero gastarla en algo y podría limpiar mi cuarto, pero la verdad es que flojera limpiar mi cuarto, mejor limpio la casa entonces pues así Dios y pues, no sé si mi mamá sigue grabando, pero ayer estaba grabando entonces, pues igual todavía no va a salir ese video, no creo que lo haya subido ayer mismo entonces pues igual, mientras se dice este video, pues ya sigue, va a agregar estos videos y ya ven ustedes que sí le ayudo a mi mamá y no estoy de floja todo el día y no vaya a... siento que ahora, aunque le ayude a mi mamá, va a estar diciendo ay, por qué la van a hacer así, y que aquí, y que esto, y que por qué van a decir yo no soy experta en limpiar, la verdad es que se dedica a limpiar es mi mamá o sea, también esperes, o sea, por favor como que yo tenga que tener todas las responsabilidades de mi casa y dicen yo sé que ustedes tal vez no les dicen en el mal plan de que, ay, por qué la ayuda te ayuda pero, pues, o sea, no porque no lo vean usted, quiere decir que no lo hago a mí no me gusta que me graben, por eso no lo hago, por eso no lo ven pero yo le ayudo en todo lo que pueda a mi mamá yo soy la que más le ayuda en toda la casa, y más en estos momentos que entro a trabajar y soy la que más le ayuda en toda la casa entonces, ya dejen de... dejen de decirte en las líneas voy a hacer un huevo con jamón, porque... y una quesadía para el emery porque el emery quiso una quesadía entonces voy a quebrar los huevos y ya ay, me he sacado el sartén donde voy a guisar y ya quiero quebrar los huevos voy a lavar este sartén porque, pues, tiene aceite y yo no se lavar a perder bueno, sí sé, pero es demasiado aceite, no sé qué voy a hacer o sea, no sé qué hace mi mamá espérenme voy a echar el aceite acá creo que así hace mi mamá la verdad, no sé, pero no la quiero regar es que este aceite ya lo usaron, no sé, está sucio, pero sirve, ¿saben? o no sé si sí sirva, pero pues, no, ya lo voy a hacer bueno, ustedes no lo ven porque no acomode bien la cámara pues ya, no se fueron los pedacitos de... pero... ay, ya les dije, no me vayan a empezar a decir ay, ¿por qué lavar a perder así? no sé, lavar si tienes con aceite y quiero hacer desayuno porque ya es tarde y mi hermano tiene hambre entonces, no me vayan a empezar a decir, por favor le voy a echar un chorrito de jamón directo creo que me pasa pero bueno si escuchan risa de rata atrás, él se le ve está viendo videos y le agarro una cura y no, ni que no caí entonces, pues, así le voy a lavar a el sartén, le voy a dar unas secas y ya bueno, ahora lo que voy a hacer es quebrar los huevos son cuatro huevos ¿para qué les voy a decir por qué son cuatro? no es porque nomás es para mi... bueno, si es para mi pala y no más mi mamá no desayuna de mañana bueno, no sé si ahora quiere desayunar pero nunca desayuna entonces voy a hacer cuatro huevos y ya igual, si se despierta ella se despierta tarde, entonces bueno, no tan tarde pero, pues, casi nunca desayuda entonces, no voy a hacer comida para... no voy a hacer desayuno y que quede el desayuno entonces pues voy a quebrar los cuatro huevos y ya voy a... no sé con cuántos jamones será yo digo con dos sí, con dos se hacen a ver, sí me sale bien les juro que sí se quebran huevos como estoy grabando me ponen nervioso no me miren, no me miren ahorita le voy a hacer una quesadilla le voy a dar un poquito de huevito y le voy a dar su gelatina antes ya hicimos quesadillas con jamón eso cenamos por eso hay un jamón a la mitad como un bota dios lo peor que me puede pasar en la vida que bote algo así que voy a gritar mucho la verdad no sé qué decir como es la primera vez que yo grabo un video pues no sé de qué habla mi mamá es más, creo que mi mamá se mantiene callada mientras hace las cosas para ponerles música pero como a mí me gusta mucho hablar aunque depende de las personas que sean pero como ustedes ya son parte de nuestra familia y son nuestras amiguitas por eso hablo con ustedes pero pues mayormente no me gusta hablar con ustedes pero pues ahorita estoy hablando con ustedes pero pues probablemente mi mamá corte esta parte del video porque estoy hablando mucho pero ¿qué tiene? la verdad no me importa el celular ya tiene 20 de carga entonces yo digo que sí aguanta para grabarles poquito y ahorita lo pongo a cargar otra vez de otras maneras solo lo hago una vez al año bueno es la primera vez que lo hago entonces no creo que afecte mucho y ya puse a calentar el agua para el café y pues a ver cómo me sale porque va a ser mi primera vez haciendo este huevo ahorita lo vuelvo a calentar poquito porque pues bueno sigue caliente entonces no pasa nada y acá acá ya están la quesadilla de lémeric y dos tortillas y si quiere tortillas pues yo me voy a comer una tortilla hay más trastes ahorita los voy a lavar pues así tampoco soy tan desconsiderada como para dejarle los trastes después de lavarle todos los trastes entonces estoy esperando que se caliente el agua porque ya quiero hacer el café y voy a tratar de echarle como no han visto los cafés virales del Oxxo que le echan como que un dulcecito pues así lo voy a tratar de hacer ay ya tengo cajita entonces voy a tratar de voy a tratar de ver que me salga bien pero no prometo nada acá está el agua ya la calenté si lo hago en este vaso de plástico no pasa nada yo digo que lo tengo que hacer en una taza porque no sé en qué taza sea nada en esta ya no pasa nada no sé cuánta agua le tenga que echar está como hasta aquí hasta aquí yo digo que le tengo que echar como así es más leche que café normalmente ahorita no está mi mamá como para que ya se vaya a su café bien no tan concentradito y que yo o sea ay este café no es bien pulvo eso es bien miren así está mi desayuno el café y el huevo con tortilla y pues así que el café muy bueno y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ya terminé de dar mi concierto aquí en la banda Los Trastes, con canciones tristes y de amor y cosas así. Ahora, pues acompáñenme, váyanse despidiendo de mí porque ya terminé de hacer mi labor, mi momento de ayudamiento, no sé cómo se dice, mi momento de apoyo. Entonces váyanse despidiendo de mí porque en un futuro muy cercano vamos a volver a vernos, ustedes y yo, pero pues por ahorita no, porque por ahorita pues ya terminé mis labores. Y amigas, yo como me quedé, no saben lo que yo sentí al ver esos clips porque yo mientras estaba dormida esta niña me estuvo ganando el celular y vean lo que hizo. La verdad, yo valoro mucho y le agradezco tanto su apoyo porque a su corta edad pues es capaz de hacer eso y muchas cosas más. Sí, amigas, sí me he levantado un poco más tarde, la rutina me ha consumido. La verdad, por más que quiero madrugar, sí me consume la desvelada y sobre todo se acumula. La verdad, le agradezco mucho a mi niña. Aquí ya habían pasado dos días, amigas, y habíamos ido a la playa, solo que no les estuve grabando. Y pues aquí estaba poniendo un poco de orden, aquí lo que es en el comedor, la sala y la cocina. Aileen también me andaba ayudando a limpiar la mesa. Estuve recogiendo cosas que pues no van en su lugar, como la hielera. Y también tenía mucha ropa acumulada, la cual voy a estar doblando. Esta ropa ha sido lavadoras que he estado echando en lo que va la semana y se me ha estado acumulando ya que no tengo el tiempo ni la disponibilidad como antes. Y la verdad, sí me he levantado tarde y casi no rindo, amigas, entre semana. Pero pues aquí estoy, es domingo, muchachas, si no me equivoco, porque la verdad estos clips pues ya tienen días, apenas aquí lo ando editando. Y la verdad tenía ahí algo acumulado y así, muchachas, me puse a doblar la ropa. Ya saben que es lo que menos me gusta, pero pues lo tengo que hacer porque no podía seguir la ropa ahí regada. Ay no, amigas, ¿qué creen? Pues después de la doblada de ropa, ya me voy. Aquí la ropa. Resulta, amigas, que ayer nos fuimos de vagos. Fuimos a la playa, no les grabé nada. No les grabé nada. Ay no, dejaré de ser mujer tóxica. Resulta, chamacas. Resulta, amigas, que ahorita hay ceviche de ayer y me dijo Ramón, ve por unas tostadas, unos tostitos, algo para comernos. Está bien, voy por las tostadas o tostitos ahorita a ver qué compro. Vengo al carro, chamacas, y las ventanas estaban así de abiertas. Entonces en la madrugada cayó un llovidón, pero un llovidón. Entonces, como ayer salimos, el Ramón tiene una costumbre de dejar siempre el carro con las ventanas poquito abiertas. Y ahorita que salgo a agarrar el carro para irme al mandado, y yo haciendo corajes, ay no, no se te quita la maña. Y me metí y le dije, Ramón, le dije, ya no quiero que dejes el carro abierto. Jessica dice, si las acabo de bajar, se mojó todo. Le dije, mentira, chamacas, dice que ahorita vino, abrió las ventanas para que se fuera saliendo lo caliente, porque pues yo voy a ir al mandado. Y resulta que yo estaba ya bien, como, ya estaba bien fúrica, haciendo corajes, imaginándome que el carro se mojó todo mientras llovía a la madrugada. Ay no, chamacas, ay yo con la pena, ah bueno, ya me voy. Más rápido que veloz, ya llegué a la casa, y vamos a botanear. Estos grandes, estas galletas chamacas que a Merrick le encantan, y en las noches nos levantamos a comer galletitas con leche. Están bien buenas. El kilo de mango está en 14 pesos, y agarré cuatro mangos. Agarré nada más estos porque no están tan maduros. Ramón quiere un pollo, no sé si lo va a asar, no sé qué vaya a ser, pero... Aquí está el pollo, un paquete de servilletos que ya se habían acabado, y traje dos holes. Porque en el trabajo, amigas, como duró mucho sin hablar, siento que la boca se me aceda, así se dice. Y ocupo tener algo así que me refresque el aliento. Obviamente pues también me han jugado la boca, me nevo los dientes allá, porque después de comer y así, pero duró muchas horas sin hablar, chamacas, muchas, y ocupo algo, algo. Oigan, y este es el coctelito de camarón que estuvo quedando de ayer, y ahorita vamos a comernos unos toasts y ceviche. No sé si sea ceviche o cóctel, ustedes que... Ya sabías que ya pasan de las 5 de la tarde y apenas vamos a comer, pero que les platico, me levanté a las 11, desayunamos a las 12, y pues apenas vamos a comer, estoy calentando las lentejas de ayer, que los niños van a comer lentejas, y así, amigas, así mis días. ¡Uy, no! Oigan, y ahora con la casa de los artistas México, está bien famoso esto que está aquí que se llama mango. Se hizo tan viral lo de ese mentado mango. Y me puse a picar el mango, amigas, para echarle al ceviche, para hacerlo un poquito más tropical. Estuve picando unos cuadritos de mango y también le estuve agregando aguacate. No sé si ustedes han probado el ceviche con mango, pero la verdad, amigas, a mí me encantó desde que lo probé. Pues este cevichito estuvo haciéndolo Ramón un día antes, cuando fuimos a la playa, pero quedó bastante, y vean, así le estoy haciendo para comerlo ahorita. Está súper rico, amigas, disfrutamos mucho esta botana, una cama de tostitos, y arriba un ceviche bien tropical, la verdad, estaba súper, súper rico, y pues algo bien, amigas, con unos tostitos. Queríamos unos tostitos fuegos, pero la verdad, a mí se mezcla mucho la lengua y así, y entonces con esto, miren, matar y leer y leer, o le dimos al ceviche. Y vean, amigas, así quedaron nuestros tostitos ceviches. Le eché mango, le eché aguacate, y vean, estas lentejas salieron tan ricas. Lo bueno que a Aileen le gusta mucho, les hice unas quesadillas también, acá le servía a Emmerich. Y pues, recalentado, amigas, de ayer. ¡Ay, qué rico! Ya me lo quiero comprar. Hoy es otro día, y como me pueden ver, ando en fachas, me puse esta camiseta, porque, ¿qué creen que voy a estar haciendo? Oigan, antes de decirles, quiero platicarles que, pues, si se han dado cuenta, pues, como que no he tenido una rutina como tal. Por ejemplo, ayer me enfoqué, pues, que lavé los trastes, que la cocina, que es lo que más ensucia y es lo que más ando sobre ellos. Y ya en la noche, chamacas, pues, que me puse a barrar, a trapear y dejé la casa limpia. Pero no les estuve grabando. Ahorita ya es lunes, hoy voy a empezar a trabajar otra vez. Y vean, amigas, vean, quiero que vean esto. Pues ya me están saliendo las canas. Bueno, ya tengo canas. Ya no me he echado el tinte que me había gustado mucho. ¿Se acuerdan cuando me lo pinté? Me gustó mucho, pero... Por lo pronto, aquí tengo el otro sobrecito que mi suegra me dejó aquí, esta adquisición. Y, pues, lo voy a estar usando para echarlo en la raíz y quitarme estas canas, amigas. Porque ya me estoy sintiendo como más descuidada. Aparte lo del trabajo y así, siento que ya no, ya no soy yo. ¡Ay, no! Y aparte, amigas, la casa también, quieran o no, ya no es la misma. La verdad, no vamos a poner justificaciones. Así que, acompáñenme, amigas, a sacarle provecho a esto. Esto es algo súper exprés. Y me voy a dar una pintadita rápido porque quiero, pues, taparme las canas. Lo padre de esto, amigas, es que trae los guantes incluidos. Trae dos sobrecitos, uno como que es el peróxido y el otro el colorante. Y solamente se revuelve muy bien y se hace una pequeña mezcla. Que sirve muy bien para retocar solo la raíz. Y, pues, así le hice, amigas. Solo me estuve retocando la raíz, que es donde me salen las canas. Y, pues, que aguante un poco más, amigas, en lo que me compro los otros tintes. Porque sí me quiero comprar, chamacas. Pero, la verdad, yo no soy de un tinte ni de dos. Yo soy de tres para arriba, amigas, porque tengo mucho pelo. Pero, bueno, ahorita le vamos a dar prioridad. Imagínense haberse pintado el pelo y quedarse sin agua, amigas. Quedarse sin gota de agua. Tenía mucho que no se vive el agua, amigas. Y me vacié el tinaco. Me vacié el tinaco. Y resulta que... ¡Ay, Dios! ¿Cómo me voy a enfocar esto? Tengo agua en el tibor de atrás, pero fíjense que el agua ya se ve verde. ¿Y qué creen, amigas? ¿Qué va a pasar? Me voy a bañar con esa agua, esas vacas. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Qué me está pasando? ¿Qué es la lación? Listo, amigas. Ya me cambié. Creo que ahí viene la basura. Voy a estar sacando todo lo que tengo aquí en el refrigerador. Y, pues, lo voy a tirar a la basura, amigas. Porque, pues, ya tengo acumulado muchas cosas. Me solté el pelo, no me he maquillado. Me veo bien demacrada. Vean, no les enseñé. Me puse lavandita, pero ya. Ya se me taparon las canas. Oigan, no les había platicado, pero ahorita voy a ir a una farmacia. Me voy a ir a checar sobre lo del ojo. La tembladera que traigo. Y también lo traigo como una infección. Y me salieron como ampollitas en la lengua. Entonces, voy a ir a revisar eso. Una compañera de mi trabajo estuvo enferma. Yo creo que es por eso. O sea, mi compañera de enseguida, pues, ella estuvo muy, muy enferma. Duró más de una semana así. Y la verdad, se miraba muy mal. Yo digo que me pasó la infección como que era algo viral. Y ahorita me voy a ir a atender. Así que, vamos. Voy a checar mis chamacas. Ahorita ya son como las 12 de mediodía. Oigan, resulta que ya había llegado a la farmacia, pero no me acordaba que no traigo efectivo. Y lo bueno es que aquí está la ley cerquita. Voy a sacar. Pero yo ya andaba bien volada porque no hay nada de gente en este de volada. Me van a atender. A ver si en lo que vengo no llega más cero. Oigan, como me fui, como llegué. Vean como traigo el gregnero. Se me esponja mucho el pelo. No hubo doctor, doctora en ningún lado. Fui a la otra farmacia y tampoco. Así que, como que los doctores no cumplen su horario laboral. Así que, ni modo, chamacas. No sé. Ya no voy a poder ir ahora. Hasta mañana. Ay, no. Estoy quedando bien mal con ustedes porque no les di la continuidad del video. Fue de varios días. Muchos, muchos días. Oigan, me quedé con que fui al doctor y no me atendieron. Doctor, chamacas. ¿Por qué me siembla el ojo? Yo ya se los había platicado en otro video. Lo del ojo me dijo la doctora que es ansiedad. Que sí, chamacas. Que no me va a dejar de temblar hasta que mi cuerpo, mi mente. Hasta que yo esté relajada. Y pues, no hay una toma de esta pastilla para que se te quite. Así que, pues, me sigue temblando el ojo, amigas. Y pues, ni modo, ¿no? Otra de las cosas por las que fui, amigas, es porque empecé a notar unas ampollitas en mi boca. Resulta que empecé a sentir la lengua como escaldada. Muy rara la boca. Una sensación rara. Y un día sentí cuando me levanté al despertar que tragué saliva. Y me dolían muy feo las anginas. Como si me fuera a enfermar. Resulta y resalta que mi compañera, la que está al lado de mí, ha estado enferma, amigas. Hasta la fecha no se ha aliviado y bien, bien enferma. Y resulta que yo siento, como es algo viral, que a lo mejor yo, pues, lo iba a absorber, no sé. Y me dijo la doctora que traigo las defensas bajas. Lo absorbí. ¿Qué pasa? Ramón y yo nos besamos, interactuamos, dormimos juntos. Se lo pasé. Gracias a Dios. A los niños no, porque dijo la doctora que los niños casi siempre traen las defensas al 100. Y que nosotros, pues, a lo mejor andamos más bajos de defensas. Bueno, amigas, ya me dio medicamento y ya lo estamos tomando. Y sí, ya notamos mejoría. Pero ahorita, amigas, me van a estar acompañando. Porque entramos a una dinámica que hace las tiendas ley. Mi amiga Silvia Moreno me estuvo ayudando a registrar a Aileen con calificación mayor a 9.5. Y salió ganadora. Así que le van a regalar unos útiles. Y ahorita voy a ir a la ley a comprar unas cositas y voy a aprovechar a llegar a ver si me los pueden entregar. Miren lo que compré en la ley con 673 pesos, amigas. Una barra de pan. Oigan, no sé si ustedes han notado, pero últimamente el pan lo han hecho diferente. Se me ha hecho como que más suavecito, más delgado y la rebanada un poquito más grande. Confírmenme si ustedes también han notado lo mismo. Compré la barra de pan. Una barra, pero de barritas de marinela para tener snacks para mis hijos. Miren, compré esta marquetita de carne de 63 pesos. Voy a hacer ahorita un bisteccito así con zanahoria y papa. Es poquita, pero pues es lo que tenía allá a la mano. Una pasta, amigas, que quiero saber cuál pasta es la que viene acá adentro porque parece que suena bien chiquita. Pues está bien. Y viene un cepillo, amigas. Un cepillo de regalo. Pero no sé. Siento feo yo cambiarlo y mis hijos no. Entonces me voy a esperar, le voy a comprar a ellos también. Y a Ramón. Esto costó 37. Tuvo de su carne molida, 47 pesos. 47. Agarré tres pastas de estos, son de codito. 5 pesos. Están muy bien, amigos. Este kilo de arroz. Esto estaba en 19. Un mole almendrado en 20 pesos. Muy para comer. Sí. Cuatro puré de tomate. Estaban dos por 13 pesos. Dos atunes por 22. Dos matillas a 8 pesos. Chocomil, amigas. En 25 pesos esta bolsita. Nitro de aceite en 29. En 29 pesos. Consomé de 24. Este consomé. No había cubitos. Y dos gelatinas. Agarré un pinol, amigas. Y un suavizante. A ver si cae la bolsa. Agarré un pinol y un suavizante porque el pinol, amigas. Ramón, últimamente ha ensuciado mucho la ropa en su trabajo. Y siento que le hace falta que le eche pinol. Y este suavizante porque, pues, este ya saben que lo he comprado a Marcale y huele rico. Así que agarré esto. Un kilo de jabón de este que ya saben que no falle mi jabón bol. Por 24 pesos. Tera de huevos, amigas. Estaba a 104 el kilo. Ay, no se pasan de lanza. Y 40 pesos de jabón y un queso amarillo. Esto es lo que traje, amigas, con 673 pesos. Yo siento que son complementos para armar un menú, más no es un menú semanal. Y ya que les mostré lo poquito que traje de la tienda Ley, estuve haciendo una gelatina para dejarle a los niños por la tarde que estén comiendo algún snack, por si se les antoja algo. La verdad, es la primera vez que la hice así. No sé por qué. Si siempre la disuelvo primero en el botecito, en la ollita donde herví el agua y ya después la vacío. Y así como lo estoy haciendo, pues lo hice más difícil. Me compliqué la vida, amigas. Se me durmió el gallo, la verdad que sí. También lo que estuve haciendo es poner a hervir jamaica porque voy a estar haciendo agüita de jamaica para igual dejarle a los niños y también dejarle a Ramón para cuando llegue de trabajar y que tome jamaica. A él le gusta mucho tomar aguas frescas. A mí casi no, ya se los he platicado. Pero bueno, pues si a ellos les gusta, pues yo les dejo. Y para la comida voy a ocupar esta carne que es como 10 millos, 3 papas, zanahoria, tomate, cebolla. Voy a hacer como un bistecito. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Y rápidamente, amigas, me puse a picar la carne de un tamaño pues más o menos normal. No lo piqué ni muy grande ni muy chico. Y me puse a guisar la carne en el sartén. La estuve sazonando solamente con pimienta y sal. Para darle ese saborcito y colorcito, yo voy a estar licuando los tomates, un pedacito de cebolla, un dientito de ajo, en la licuadora para que sea como el puré de tomate. Esto va a ser como mi puré, pero natural. Oigan, amigas, y pues esta es la carnita. Le eché el consomé, el tomate que licué. Licué tomate, cebolla, ajito. Pero vean mi licuadora, ya no sirve, ya licuó a mí un feo. Y ahí pues lo voy a dejar hervir, que se cocine la papita, la zanahoria. Le voy a echar un poquito consomé y un arrocito blanco, amigas. Este es como un bistecito, ¿verdad? Pero traté, según yo, amigas, licué el puré. Porque ya saben que a veces hago el puré yo con el tomate natural. Pero mi licuadora me dejó mal, chamacas. Me hizo quedar mal porque quedó todo entero. Yo según para que no se sintiera, no se notara. Porque los chamacos son bien chiquiones. Si yo hubiera sido otra, pues guiso la verdura. Pero ahí se la iban a andar sacando. Pues salió la misma, me dijo la licuadora. Pues no, mi cielo, pues no, mi cielo. Ahora llovió tan machín y feo. Y hacía un trueno machín y feo. Y tu papá se compró una leche para las galletas. Y lloró toda la hermana. Mami, tu papá se fue a comprar leche. Y tú estabas en el trabajo. Y tú estabas en el trabajo. El Everest, yo acabas como arrebedo a la leche. Mami, tu papá se fue por la leche. Sí es cierto, amigas. El día que llovió bien fuerte. Llovió tan fuerte, amigas. La leche, que casualmente cuando su papá fue a comprar la leche. Empezó a llover y la leche se asustó mucho. Porque lo agarró afuera. Y la leche la anda arrebedando. Ay, no. Oigan, así quedó la comida. Miren, la servía a Aileen. Es, pues como bistec. Ya les dije, arrocito blanco. Este arroz se ve así medio batidito, amigas. Porque la verdad, es recalentado. Los de ayer. Y acá les servía a Emerick. Ahorita yo voy a comer, chamacas. Ahorita voy a comer. Oigan, apenas voy a comer. Ya fui a la ley, amigas. Miren, este es el paquetito que les dieron a Aileen con útiles. Ahorita les voy a enseñar lo que viene. Miren, tiene aquí lo que trae. Una carta, un reconocimiento, dos libretas, un juego geométrico, un paquete de colores, dos plumas, un borrador, dos lápices y un sacapulta. Pues está muy bien. Ahora enseñales un logo. ¿El logo? ¿Cuál logo? El que va a ser el logo. El amigo que les enseñé los logos. Estoy súper a las carreras, amigas, como no tienen una idea. Por más que digo, voy a hacer las cosas más temprano, me voy a organizar más, pero me gana el sueño y me cansan. Y vean, Aileen nos está mostrando lo que viene en los útiles que estuvo ganando por buen promedio. Mi amiga Silvia me ayudó, ya les comenté. La verdad, le agradezco mucho que me haya asesorado, que me haya informado de esto. La verdad, son útiles, es lo básico, pero sí son de mucha ayuda. Y pues aquí los está mostrando la niña. Oigan, amigas, dos mil años después. Es que chamacas, ay no, ya saben, si no es una cosa es otra. Pero bueno, amigas, espero que les haya gustado este video. Les quiero agradecer tanto por su apoyo, por estar ahí en cada uno de mis videos. Les prometo que luego voy a volver, voy a ser yo, amigas. Ay, me dio un fregazo. Voy a ser yo, amigas, de nuevo. Pero pues, gracias por entenderme. Las quiero mucho, ya saben. Gracias por todo su apoyo. Las invito. Si no están suscritas, que se suscriban al canal. Dejen su like, su comentario. Nos vamos a estar viendo en un próximo video, amigas. Adiós.